Atención público Llega para ustedes Salsa Matiné Salsa Matiné Lo que quieres escuchar y sentir Guayaquil Ve cómo te va Viene de ti Yo estoy muy bien Veo que tú también Sí, lo amas a él Es normal Quieres serle fiel Esa es tu voluntad Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un paso entre tú y yo Y gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven, aprévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón luego a Dios Que hagamos el amor de mi madre Después de veras Después a Dios Y aquí nada pasó Fernando Lo que me escuches un instante Y que hagamos un paso entre tú y yo Que no se öl Y que hagamos un paso entre tú y yo Y que hagamos un paso entre tú y yo Y que hagamos el amor de mi madre No hay más adiós, la mirada pasó Está mixeando Daniel Ramos de DJ Red ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Exor ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? La deslumbrante ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Y a cargo del control técnico Oscar Henry De técnicado en su favor El sol La deslumbrante ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? Salvado por la lluvia Lluvia y el sol Yo también conservo en un tronco roto Yo también conservé mis ilusiones Yo tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo digo que tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo Yo tengo derecho a ser A ser feliz Exo Me necesito para hablar La de Guayana Verte de cualquier manera Para reír Y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese ángel que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Te doy cuenta Te doy cuenta que aún no hay tiempo Todo quede por cuenta de la emoción Te doy cuenta que aún no se lo pierdo La emoción Y levantar a la voz del corazón Está mezclando para ustedes Daniel Ramos, el DJ de todos los tiempos Exal, la deslumbrante de Guayana Te necesito para hablar, verte de cualquier manera Para reír y conversar, y caminar de cada viento Necesito respirar, de ese aire que te rodea En mi piel quiero tener, el mismo sol que te broncea Necesito acariciarte, y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir, sentimientos sin sentido Necesito descubrir, la emoción de estar contigo Ver el sol amanecer, y ver la vida florecer Como un día domingo Tened en cuenta que aún hay tiempo Todo queda por cuenta de la razón Tened en cuenta que aún no es cada tiempo Y dejar hablar la voz del corazón No juegues con mi amor No juegues por favor De lágrimas goza del viento Todo pasa y tú como él Me arrastra hasta el final Me mata sin pensar Y cambia todo por cambiarle Sin embargo tú como él Como el tiempo pasas por mi vida Sin pensar quizás Como el tiempo nunca te detiene Solo vives por vivir Solo vives por vivir Daño amor Daño amor Y poco a poco muriendo de pena Matado a ti sin ninguna cadena Daño amor Daño amor Y un fuego ardiente que quema Y que quema Muy lentamente me muevo Empoderado Esta es la que está dando medio valor Exxon La deslumbrante de Guayana No juegues con mi amor No juegues por favor De lágrimas goza del viento Todo pasa y tú como él Me arrastra hasta el final Me mata sin pensar Y cambia todo por cambiarle Sin embargo tú como él Como el tiempo pasas por mi vida Sin pensar quizás Como el tiempo nunca te detiene Solo vives por vivir Daño amor Daño amor Daño amor Y poco a poco muriendo de pena Matado a ti sin ninguna cadena Daño amor Daño amor Daño amor Daño amor Y un fuego ardiente que quema Y que quema Muy lentamente me vuelvo en tu hoguera Está mezclando para ustedes Daniel Ramos Daniel Ramos De DJ Daniel Ramos Exxon Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré en tu piel Me sumergí una vez Y allí estuve escondido Yo soy el dueño de tu corazón Y en mi locura Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No sé No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Y cuantas veces Y cuantas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces te escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras que no soy su amante Que no soy nada tan solo un amigo Producciones Me sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Reconozco que me equivoqué Todavía en tu cielo Forma de perder Pero te juro que ya se acabó Lo que nunca empezó Por favor te lo pido Y cuantas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces te escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras que no soy su amante Que no soy nada tan solo un amigo Fernando Isace Fernando Isace Mánager creador ¿Qué sucedió sin darnos cuenta? Aquella noche de abril Pregunté en aquella fiesta Y por fin llegué hasta ti Conocí yo a tu marido Conociste a mi mujer Y por debajo de la mesa Conversaban nuestros pies Y por un momento solos Nos quedamos tú y yo Tu mirada atravesó mi corazón Y tus ojos me quemaban Porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras Necesito de tu amor Mía Solo mía Aunque sea por unas horas Cada día Tú eres mía Tu amor es fuego y es prohibido Pero yo qué puedo hacer Si alguien te puso en mi camino Y salir no puedo de él Tu amor es fuego y es prohibido Pero qué vamos a hacer Que no sepa tu marido Ni se entere mi mujer Oscar Egui de Technical Support Y tus ojos me quemaban Porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras Necesito de tu amor Mía 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 Solo mía Mía Aunque sea por unas horas Cada día Tú eres mía Tu amor es fuego y es prohibido Pero yo qué puedo hacer Pero yo qué puedo hacer Si alguien te puso en mi camino Y salir no puedo de él Tu amor es fuego y es prohibido Pero qué vamos a hacer Que no sepa tu marido Ni se entere mi mujer El sol La de Guayana Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sin un rumbo a vigor Muy desesperado Buscando su nido Haz como la vaga Que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana? Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu piel amor Que me dejaba Que me dejaba Abre el corazón De la ventra Quiero ser de ti Mezclas perfectas Mezclas perfectas Con Daniel Ramos De DJ Ready Exxon Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Siento un rumbo a vigor Muy desesperado Buscando su nido Buscando su nido Más como la vaga Que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana? Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu piel amor Que me dejaba Abre el corazón De la ventra Quiero ser de ti Exorcios La deslumbrante La consentida de Guayán Mentiría si te digo Que lo nuestro Fue tan solo Una tormenta de verano Una rosa en el desierto Solo un barco Que ha salvado Ella es mía Cada noche yo me entrego Aunque pienses Que he delido Que es un sueño Ella es dueña De mi alma De mi cuerpo De mi fuego Lo siento Pero tienes que aceptarlo Es que amor Desde un principio Estuvo enfermo Invalido ¿Qué quieres de mí? Que inventé cosas Que no siento Es que delido Que es un sueño Que es dueña Que es dueña de mi alma De mi cuerpo De mi fuego Que es dueña de mi alma De mis brazos Que en la radio Que quieres verme Exodio 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 Que es dueña de mi alma Solo contigo Solo contigo Fernando Un cariño Que es dueña de mi alma Y esa por pieza Cuerpo 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 Seguir Solo contigo Amor Solo contigo Producción Producciones Cheo Fine Producciones Melena Ediciones y producciones Edwin Records Inversiones Irving Daniel Ramos The DJ Ready Controlando el sistema Jumarme solo un cigarro Antes de dormir Exodio Desearte y no tenerte Junto a mí La dicha y la felicidad Las conocí por mí Cuando me besabas Y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borrándolo Más yo sé que no podrá borrar las huellas De este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Cualquier detalle Tendrá mucho que hablarme de ti Tal vez tu foto un beso Y quizás al despertar La piel dormida de mi cuerpo Me hará llorar El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Más yo sé que no podrá borrar las huellas Dicen que el tiempo borrar las huellas Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Y quien les habla, Néstor G Presentamos una y otra vez La que te pone a vacilar Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis copilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas de otro Cuevo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie que en otro lecho Y sin poder de escapar De bajo instinto animal Que en vez de amor me dejó Sentí que tu fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Señoras, señoras Aquí está la innovación absoluta Salud en mezclas Daniel Ramos De DJ Ready De DJ Ready Perdóname Creando nuevas sensaciones Con cada una de sus mezclas Exxon La deslumbrante de Guayana Perdóname Porque visité otra luna De la mano de un cometa Cuando debía estar contigo Acariciando las estrellas Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poder de escapar De bajo instinto animal Que en vez de amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Oscar Emil De Technical Support Exxon Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que estuvieras así Cuanto he esperado que me hablaras Cuanto he esperado que vinieras a mi Yo sé bien lo que has vivido Sé también porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que me dices Aunque nunca lo compartas Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Yo a tu lado he caminado A una vez esté cargado Yo sigo tu mejor amigo Junto a tu lado he caminado Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Mezclando para todos ustedes Daniel Ramos de DJ Ready Mezclando a la perfección Siempre viví temeroso al amor Malerido salí de un viejo amor Cuando lloraste tú estaba lleno en dolor Y comencé a sentir que había un mañana el amor A mi vida le das mucho más que el amor Porque eres la razón para poder respirar Entre alas de tal viajaremos los dos Unas de mi corazón de una herida mortal Por ti comienzo yo a vivir Por ti la vida comprendí Por ti no quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti A mi vida le das mucho más que el amor Porque eres la razón para poder respirar Entre alas de tal viajaremos los dos Curaste mi corazón de una herida mortal Por ti comienzo yo a vivir Por ti comienzo yo a vivir Por ti la vida comprendí Por ti no quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Por ti no quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Por ti no quiero permitir Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que se hace rutina Que se hace rutina Que se hace rutina Que se hace rutina Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no tendrás No sé qué digo, será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez contigo, por si acaso tú te vas Está mezclando para ustedes Daniel Ramos, el DJ de todos los tiempos Por si acaso nuestro amor Quedará alguna vez en el hastío No te olvides que fui yo Quien todo me lo dio De vacío Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Y ese momento no tendrás No sé qué digo, no, será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez contigo, por si acaso tú te vas Exxon, la que te pone a vacilar Lo comentan en Facebook Lo difunden por WhatsApp En el VIN e Instagram Ya somos líderes en toda Venezuela Te quiero perder corazón Y por eso te quiero decir Que contigo me siento feliz Porque sé que solo eres para mí Muchas veces me pongo a pensar ¿Qué sería de mí si no estás? Oh, a mi lado Porque de verdad Es que no te he dejado de amar Tengo miedo cuando lejos de mí estás Tengo miedo que no vuelva a verte nunca jamás Solo sé que tú eres parte de mi ser Solo sé que te amaré hasta el final Mía Tú eres solamente mía Y cualquier cosa yo haría La luz te solo ocultaría Solo mía Tú eres solamente mía Y amarte no me cansaría Si tú me alejas no moriría Hay amor Ya lo ves Eres tú Solo mía Producciones Melena Ediciones y producciones Edwin Records Inversiones Irving Producciones Cheofine Exxon Te eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón De nuestro amor Tú no estabas no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión Una razón para vivir Una razón para vivir Alejandro Rode Voz de Sony Entertainment Television Les está presentando Exxon La universidad del sonido E iluminación profesional Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón De nuestro amor Tú no estabas no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión Una razón para vivir Exxon Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Para que vean rostro Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amor Ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Que a veces el amor No se siente No se siente Oh si Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh no, no, no Oh no, no, no Es que no entiendes tú Pero que suerte Si llamase alguna vez El amor El amor a tu portal Querida Querida Si no quieres como yo Como yo te quiero a ti Querida Querida Para entonces tú sabrás Como duele en el amor La herida Si él te deja alguna vez Como tú me dejas hoy Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh no, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor Se siente Oh si Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh no, no, no Es que no entiendes tú Que suerte La salsa Al ritmo de Exa La que te pone a vacilar Tal vez te vi Quererte Quererte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Ser una aventura Ser una mujer Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Tal vez te vi Quederte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Producciones Melena Ediciones y producciones Edwin Records Inversiones Irving Producciones Cheo Fine El... Son... La Teguayana Ya ni me miras Y siendo el mismo Me das la espalda Como castigas Por dentro lloras Sé que me adoras Y no perdonas Por Dios razona Aunque el sol brilla El día es frío Desciende mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí Ya toma Y no te duele El verme herido Y por tu culpa Cada vez Más confundido Nada te anima Nada te anima No te terminas Sabiendo yo Que cuando quieras Todo esto lo terminas Aunque el sol brilla El día es frío Presiente mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí Ya toma Y es que duele más Y mucho más Y duele más Y mucho más Y duele más Y un poco más Cuando se ha querido Y te causa Y te causa Un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido Y es que duele más Y mucho más Y duele más Y mucho más Y duele más Y un poco más Cuando se ha vivido Y te causa Un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido Nunca imaginé Que el amor Podría morir Si hay una razón De vivir Siento que te extraño Exorcio El sabor amargo Dejó Tu boca en mi piel Besos que me hicieron Hombre Y hoy me están ahogando Para que vean rostro Dejaste mi cuerpo Marcado Y fui tanto a creer El mundo giraba Tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo Será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Y tú mi traición Y tú mi traición Beso por beso Sueño por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Dejaste mi cuerpo Marcado Y fui tanto a creer El mundo giraba Tus pies Si me engaños Yo sé que con el sueño Yo sé que con el tiempo de ti Yo sé que con el tiempo de ti Beso por beso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña, tú mi traición ¡Exa! Llego a poderar Y entra en tu alma en el silencio de puntilla Como un fantasma Deja un clavel sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo una sonrisa Tal lentamente Pienso en voz alta que es a tu novia Interteneces Pero el estreno Siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor Por el pasajero de tu corazón El que te duerme junto a ti soy yo El tigre sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder soy yo Tan lentamente Tan lentamente Y su en voz alta que es a tu novia Que perteneces Pero el espejo Siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El pasajero de tu corazón El que te duerme junto a ti soy yo El tigre sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder soy yo Exa La que te pone a vacilar Abri despacio la puerta Y apenas logras entrar Seguí forzar una mueca Para no echar A llorar Diste una vuelta En la casa Buscando el aire De ayer Dijiste Que le faltaba El toque De una Mujer Llevabas Llevabas triste la cara Y no podías reír Tus manos se me acercaban Y yo no podía oír Temblabas Temblabas Como una hoja Aquella noche de abril Fuiste a besarme en la boca Y yo no te respondí Y yo no te respondí Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después de lejos Amame por última vez Que me lastimas Si me lastimas Si me lastimas Amame por última vez Amame por última vez En esta vida Exo Cuando las luces del día, iluminaban la piel Y esa dulce voz en la brisa, le despertó sin querer Te acolucaste a mi espalda Viste una cara en mi sien Dijiste que me faltaba el amor de una mujer Amame por última vez, porque me muero Amame por última vez, después te dejo Amame por última vez, que me lastimas Amame por última vez, en esta vida Amame por última vez, porque me muero Amame por última vez, después te dejo Amame por última vez, que me lastimas Amame por última vez, en esta vida Amame por última vez, que me lastimas Amame por última vez, porque me muero Amame por última vez, que me lastimas Amame por última vez, que me lastimas Amame por última vez, en esta vida Amame por última vez, en esta vida Amame por última vez, que me lastimas Amame por última vez, que me lastimas Amame por themselves